¡Saludos! En esta ocasión, más que hacer un videotutorial, mi intención es compartir contigo la manera que tengo de trabajar en vivo cuando me invitan mis amigos de los grupos. Ya sea porque eres un músico o por simple curiosidad es que te comparto este video. Como lo puedes observar, el núcleo de todo mi sistema es mi computadora. A esta computadora que ya está cargada con el programa, los efectos y los instrumentos virtuales que yo empleo, le conecto la interfase de audio. Este pequeño aparatito es el encargado de producir todo el sonido. A esta interfase de audio va a conectar directamente mi micrófono. De este modo yo le puedo agregar efectos. Tengo un teclado, el cual utilizo como un teclado controlador, es decir, no va a producir en sí mismo ningún sonido. Se va a encargar simplemente de enviar señales e instrucciones al programa y a los instrumentos virtuales para que estos sean los que produzcan el sonido. Este teclado yo lo conecto a través de una interfase MIDI. En este caso una MIDI Sport 2x2. Tengo también una superficie de control que es la que yo empleo para controlar tanto los niveles de audio, ya del micrófono de los instrumentos virtuales, pero también la empleo pues para hacer uso de algunas características de los instrumentos virtuales y del propio programa. Como te lo voy a mostrar, si lo observas, este es el programa que empleo. Se trata de Forte de la empresa Brain Spawn. Hay varios programas parecidos. Sin embargo, este es el que a mí más me agradó. Porque por mi manera de trabajar es el que más se amolda a mí. Como lo puedes observar aquí, tengo dos racks, así se le llaman a estas instancias. El primer rack está dedicado al micrófono. Y aquí es donde yo le puedo agregar los efectos. Como lo observas, aquí activo y desactivo los efectos. En el segundo rack es donde yo puedo aplicar los instrumentos virtuales. En el caso de este rack, le tengo asignado el M1 virtual de Korg. Otra de las características que es probablemente la que más me gustó de este programa es esta de aquí. El visor de escenas. Voy a dar clic para que veas de lo que estoy hablando. En esta pantalla, tengo organizadas las canciones de los turnos que realizo con cada uno de los grupos. Cada una de estas canciones, a su vez, está asignada a una configuración del teclado, pero puedo también cargar la imagen o bien de la partitura o de la letra de la canción. Y con un simple clic a un botón de mi superficie, yo puedo acceder a la siguiente configuración, cargando los sonidos del instrumento virtual y la partitura. De este modo, yo me puedo concentrar en tocar sin preocuparme demasiado de las configuraciones. Ya que no tengo que mover muchos parámetros, ya sea en el programa o en el teclado. Simplemente con un botón, yo cambio todo. Es por eso que este programa a mí me gustó tanto. Este es la manera, pues, en la que yo me desenvuelvo en el escenario, pues, cuando estoy con mis amigos de los grupos, a través de este programita, es que yo puedo manejar los efectos de mi micrófono y puedo manejar los instrumentos virtuales. Espero que este pequeño video, pues, te haya resultado entretenido, interesante y a lo mejor hasta aprendiste algo. Te agradezco tu visita y yo espero que no dejes de seguir visitando mi canal. Por lo pronto te deseo lo mejor y espero que te la pases de lujo.